Bienvenidos de vuelta a donde está Chur con The Wild Gamer, Chur se encuentra en Nessus, y por cierto, enseguida pasamos por unas recomendaciones y eso, pero probablemente hoy veáis un directo más tarde, alrededor de las 10-11 de la tarde o noche de España, que son las 3-4 del mediodía en México, así que atentos a eso en Twitch, link en la descripción, también está el sorteo que habréis visto por ahí, podéis pausar y leerlo, y al margen de eso, como os digo, Chur se encuentra en Nessus, junto a la tumba del vigía, aquí arriba en caso de que os lo preguntéis, en la barcaza, y como veis, esta semana nos ha traído luz directa, por si acaso aún no la tenías, también tenemos chaleco Wisin, corazón de fuego sagrado y velo de apoteosis, empezando con luz directa ya sabéis que está chetada, incluso después del nerf sigue estando chetada, lo único que se nota del nerf es la estabilidad prácticamente, sigue estando bastante bien la verdad, y tiene luz volátil, que hace que los proyectiles de este arma no tengan dismunición de daño y penetren en exceso a los objetivos y reboten en superficies duras, el área del proyectil también aumenta después del rebote, o sea, ahí está el truquillo de luz directa, como os digo, muy buena arma tanto, bueno, en POV no tanto la verdad, pero en POV, de hecho no la nerfearon, vale, salvo lo de la estabilidad, así que hay que contar eso también. Luego, para cazadores tenemos chaleco de Wisin con sicario ambulante, que hace que cada baja de filos espectrales que causes antes de entrar en modo sigiloso, restablezca más de tu energía de super, obviamente vas a tener que estar cargando filos espectrales para sacarlo partido, pero como os digo, bueno, de hecho no os lo he dicho, pero se le saca bastante partida de esa ventaja si es que vas a utilizarla, vale, o sea, si la vas a utilizar, se nota, eso es lo que quiero decir. Luego tenemos corazón del fuego sagrado para titanes con horno solar, que mejora la velocidad de recarga de tus habilidades solares y mejora notablemente la velocidad de recarga mientras tu super está activada, bastante notable también para su clase solar, obviamente, centrada, no es mi favorito para titanes, pero como os digo, se nota lo que hace. Y finalmente tenemos velo de apoteosis para hechiceros con insaciable, que regenera de inmediato la salud, cuerpo a cuerpo, granada y energía de grieta al activar la super, y los aliados cercanos recargan sus habilidades de clase más deprisa. Bastante notable también, pero no es mi favorito para nada, este vendría a ser el que menos recomiendo, y soy un hechicero, sé lo que digo, pero también se le puede sacar partido, no digo que sea lo peor. En fin, suerte para que os toque lo que sea que andéis buscándole en grama isocronal, si aún os falta cualquier exótico, y al margen de eso, el mapa de esta semana de las pruebas es Javerin 4. Si es que no rota, o sea, porque dijeron que ahora iban a rotar aleatoriamente los mapas, lo que significa que al menos iban a salir de esa lista de 6 mapas por temporada que tenían pensados. Así que salimos de esa lista, pero no sé si con eso querían decir que eran totalmente aleatorios, ¿vale? O sea, si no es Javerin 4, que es el que he visto, entonces es totalmente aleatorio, pero en principio creo que es Javerin 4. Así que dicho eso, guardianes, echarles un vistazo al vídeo que os he subido antes, importantes noticias al ayer también, importantes noticias, y al directo de después, importante directo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, espero veros en el directo de después, que tengáis un buen fin de semana, suscribíos si no lo estáis, importante también, díganos a tu madre que la quieres, importante también, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo, en el directo de después también. ¡Adiós! ¡Adiós!